Arropado por miembros del Gobierno catalán y dirigentes de Esquerra y de Convergencia, el excunseller de Presidencia y diputado, Francesc Oms, subía las escaleras del alto tribunal catalán acompañado de su esposa para declarar a petición propia por la consulta del 9 de noviembre. A pies de la escalinata esperaban, entre otros, Curiol Junqueras, Neus Monté y Raúl Romeva, así como las excunselleras Joan Ortega e Irene Rigao, imputadas junto al expresidente Artur Mas en la causa abierta a instancias de la Fiscalía. Después de declarar, Oms ha sido despedido por decenas de manifestantes convocados por plataformas soberanistas con gritos de independencia. Recibimiento que también ha encontrado a las puertas de la sede de Convergencia, donde le esperaban Artur Mas y su sucesor, Carles Puigamón. Oms se ha proclamado ante el juez víctima de una querella política instigada por la Fiscalía y el Partido Popular, y por el papel determinante que su grupo podría desempeñar en la formación del nuevo Gobierno de España. Y ahora resulta que el señor Oms hace un año no, pero ahora sí estaba implicado en el tema del 9-N. Pues oiga, ¿qué ha pasado entre ahora y hace un año? Pues que ha pasado el 27 de septiembre y ha pasado de que yo soy el portavoz de una formación política que, en según qué aritmética, podría ayudar que el Gobierno del Partido Popular no estuviera en el Gobierno. O no fuera Gobierno, vamos. Oms ha asumido la autoría de una carta incluida en el sumario que ha motivado la actuación de la Fiscalía, un escrito del 6 de noviembre de 2014, en que el ex-Consallé indicó a una de las empresas que gestionaban el 9-N que siguieran con sus preparativos para la consulta por no estar afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!